En Triunfando en las Pruebas, estudiaremos Primera y Segunda de Pedro. Estas cartas siguen siendo tan relevantes hoy como cuando Pedro las escribió por primera vez y proporcionan una valiosa brújula para navegar por la vida en estos tiempos difíciles. Pedro anima a los primeros cristianos y a nosotros a mantenernos firmes en la Palabra de Dios. Nos comparte palabras sabias, habla de la esperanza inquebrantable y nos muestra cómo nosotros también podemos vivir una vida victoriosa que honre a Dios. Acompáñanos en este estudio adquiriendo una guía de estudio física o el paquete de recursos digitales. Puedes encontrar más contenido del estudio Triunfando en las Pruebas en Línea, en nuestra página web, artículos complementarios y una comunidad con la cual profundizamos juntas en la Palabra de Dios mientras aprendemos a vivir de manera victoriosa en medio de nuestras pruebas y tribulaciones. Ama a Dios grandemente.